¡Hola paseleritos! Bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Fiorella Prieto de Fiorella Cake. El día de hoy, como pueden ver en pantalla, vamos a hacer una tarta de manzana. Los ingredientes que vamos a necesitar son harina sin preparar, sal, agua helada, vodka, mantequilla fría y agua. Abajito en la cajita de descripción les voy a dejar cantidades. Ahora en un bol vamos a colocar la harina sin preparar y solamente cernida una vez, la sal y el azúcar granulada. Lo vamos a mezclar un poquito con una espátula o cuchara, ese procedimiento también lo pueden hacer a mano, pero bueno, vamos a hacerlo nosotros con batidor de mano. Y vamos a agregar la mantequilla fría, ¿ok? Pueden usar también margarina, no hay problema, cualquiera de las dos opciones está bien. Lo vamos a colocar en medio, voy a dar una pequeña movidita con la batidora para que no me salga la harina volando y ya luego la voy a prender y voy a comenzar a batir hasta que quede un harinado, enharinado, algo así, pero como que parezca o simule ser arena. Ya acá tenemos listo nuestro efecto arenado, es lo que queremos conseguir y lo que vamos a hacer es agregar el agua completamente fría, recién sacada de la nevera y también el vodka. El vodka en este tipo de masa no tiene reemplazo, así que yo creo que lo pueden conseguir también en cualquier lado. Y vamos a agregar los dos y simplemente vamos a mezclar con la batidora, vamos con la velocidad más bajita y vamos a incorporar hasta que todo esté bien, bien unido. Si se dan cuenta, no batimos pero ni 15 segundos y no debemos batir hasta que ya veamos todo bien incorporado. ¿Por qué? Porque si no activamos el gluten, mejor dicho, de la masa y puede que nos quede dura después nuestra tarta. Así que es muy importante solo batir hasta que esto se integre completamente y listo. Ahora voy a poner mi masa en una bolsa film y lo voy a llevar a refrigerar por mínimo 45 minutos. Y mientras tanto voy a ir avanzando con el relleno. Acá tengo mi manzana y hay que cortar los cubitos grandecitos como de un centímetro, uno por uno por ahí. Ya saben que abajito en la cajita de descripción les voy a dejar cantidades. Acá ya como les decía, tengo mi manzana y también voy a agregar el azúcar y el jugo de limón o naranja o también lo pueden combinar. En este caso yo estoy usando solo limón. Y lo voy a mezclar bien y lo voy a dejar ahí 5 minutitos. Pasados los 5 minutos voy a prender mi cocina, voy a poner una sartén y voy a agregar la mantequilla. Y lo voy a dejar ahí hasta que se derrita. Ya está mi mantequilla completamente derretida y voy a agregar mi manzana. Echarle todo, todo ese juguito porque de ahí nos va a servir mucho. Ok, hay que echarle todo y vamos simplemente como a revolver, a combinar que se mezcle la mantequilla con el juguito, con todo. Y vamos a terminar agregar la nuez moscada y la canela en polvo. Y vamos a mezclar muy muy bien todo hasta que quede completamente incorporado. Cuando ya lo tengamos todo bien incorporado, vamos a taparlo y lo vamos a dejar cocinar a fuego bajo por 8 minutos. Pasados los 8 minutos, así estaría quedando nuestro relleno. ¡Wow! Huele delicioso. Vamos a mover un poquito y ahora lo que vamos a hacer es agregar nuestra ralladura de limón y de naranja. Pueden usar todo naranja, pueden usar todo limón, claro que sí, pero a mí me gusta acá combinar. Y lo voy a mezclar todo, más o menos 2 minutos. Voy a dejarlo acá en la cocina, igual a fuego bajo. Simplemente mezclando, mezclando y revolviendo. Ya pasados los 2 minutos, lo que voy a hacer es dejarlo tapadito y dejarlo enfriar. Mientras tanto, yo ya voy a sacar mi masa y voy a comenzar a forrar mi molde. Ya acá está mi masa recién salida de refrigeración. Voy a ocupar casi un poquito más de la mitad para forrar la base y luego lo que me sobre voy a hacer las rendijas. Voy a poner un poquito de harina y voy a comenzar, voy a amasarla un poquito nada más. Y ya luego la voy a comenzar a estirar. Otro tip que les dejo para que no se reduzca su masa cuando está en el horno. Miren, si se dan cuenta acá hay un poquito de mantequilla y está perfecto porque así nos va a quedar crujiente esa parte. Así que no se asusten porque quedó pequeños trocitos de mantequilla, ¿ok? Como les decía, para que no se reduzca su masa, siempre cuando la estiran, luego alcenla, así como estoy haciendo acá. Lo alzan y vuelven a pasar rodillo y lo alzan. Pero cuando lo van a colocar en su molde ya tienen que haberla alzado. Porque si se dan cuenta es una masa que cuando tú la alzas se va a reducir un poquito. Si tú no la alzas y la llevas al horno, sí, se va a reducir en el horno, ¿ok? Así que esto es un tip muy muy importante. Yo ya acá tengo lista mi masa, le voy a poner un poquito de harina para que no se me pegue a mi rodillo. Y simplemente lo voy a colocar ya en mi molde. Si tú no tienes un molde como este de acá que tiene pequeños agujeritos, simplemente forras y le pones o le incas con el tenedor. Le vas hincando, hincando y le pones los huequitos, ¿no? Esto es para que el aire escape por ahí y no se hinche la masa, ¿ok? Y no quede como una pelotita y se nos deforme también. Ya forrada nuestra base, vamos a agregar nuestra manzana. Vamos a ponerla de poco en poco y recuerden que no le tienen que agregar caliente. Por eso como que lo dejamos enfriar un ratito, aunque sea unos 20 minutos. Ahora, este juguito que ustedes pueden ver acá, si desean lo pueden agregar acá de frente, ¿no? Pero yo lo voy a hacer un poquito de frente. Voy a agregar primero todas mis manzanas y este juguito que me queda acá, le voy a echar como que un cuartito de cucharadita de maicena, muy poquito, porque no quiero que se me ponga tan dura. Y simplemente lo voy a llevar al horno, perdón, digo a la cocina en fuego muy bajito y le voy a dar como unas pequeñas vueltitas hasta que quede espesito. Y nada, ven, ahí acá está. Así quedaría ya este juguito más compacto, pero esto es opcional. Si ustedes lo quieren agregar un poquito más líquido, no hay problema y de igual manera va a salir rico. Pero yo quería que quede así como para caramelizarlo un poquitito más. Acá he estirado mi masa restante, he hecho pequeñas tiras y ahora lo voy a colocar en la parte de encima. No voy a hacer el clásico diseño patrón que tiene la tarta de manzana, simplemente me voy a dejar llevar, fluir y lo voy a poner como más me guste. Ahora le voy a agregar una yema para que tenga brillosito, para que quede más doradito en la parte superior. ¿Ven? El diseño me gustó como quedó algo inventado, pero bueno, ya saben que en la repostería hay que seguir nuestros instintos, no siempre ceñirnos a lo de siempre o a lo de clásico. Bueno, ya una vez barnizado he agregado acá azúcar y canela, es una cucharada de azúcar por media cucharada de canela y lo voy a espolvorear encima, esto también es opcional, pero queda mucho más rico y va a quedar más crujiente. Ahora, ahí les va el otro tip para que la masa no se baje. Voy a poner aluminio, una capa gruesa, yo estoy usando tres capas de aluminio y lo voy a sellar bien y voy a tapar las esquinas, ¿ok? Pero no que se me pegue a la masa, porque si no se me va a cocinar pegado y se va a ser un poquito más difícil de sacar. Vamos a tratar de cubrir para que nuestra masa se quede ahí. Van a ver que con estos tips ya, olvídense, su masa no se va a ir para abajo. Ahora voy a prender mi horno y como tiene que precalentar 15 minutos, esos 15 minutos mi masa me la voy a llevar a refrigerar. Y cuando ya esté precalentado los 15 minutos, ya lo meto al horno a 180 grados por una hora. Y listo, lo acabo de sacar del horno. Voy a esperar 5 minutos para quitarle el aluminio. Pasados los 5 minutos, vamos a retirar el papel aluminio y lo vamos a dejar ahí enfriar para emplatar. Lamentablemente no les voy a poder enseñar cómo queda por dentro porque exactamente este postre lo hice para la cena navideña. Pero les voy a dejar por ahí mi Instagram porque por ahí les voy a estar dejando las fotitos de cómo queda por dentro y unos videos en mis historias. Nada, así ya terminaríamos el video. Si les ha gustado, regálenme un like y si todavía no se han suscrito, no olviden de suscribirse. Conmigo ya nos vemos hasta el próximo año y yo les deseo muchas, muchas felicidades. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y muchos éxitos para todos. ¡Chau!